Dale vuelta 360 ¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Todo bien? Vamos a estar escuchando FMK, Dani, Litquila Y el tema se llama Dime O sea, se juntaron todo lo más crack Todo lo más crack para este tema Vamos a ver qué nos trajeron, ¿sí? Vamos para allá Pará Ya arrancamos Que locura, amigo, para Bidwan hacer un tema con FMK, boludo Siento que Bidwan llega al estudio, hace un beat Y le dice, ¿este FMK? Sí, ¿este? Sí, ¿este? Sí, boludo Literal, ¿le queda? ¡Oh! ¡Sí! Se me hace un castigo ¡Sí! Pero tú amaste y ahora soy tu enemigo Tú ya me calientas ¿Cómo? ¡Ah! ¡A veces no entiendo por qué nos perdimos! ¡Jajajaja! ¡Nada! ¡No puede entrar así! ¡No puede entrar por qué pasé contigo Pero y solo busco estar bien conmigo Porque yo me cansé de volver a intentar Buscarle alguna vuelta y que no sea al final Gente, hace poquito lo conocí a Dani en persona Tuve la suerte de chocarme un par de veces Y es un chabón muy perfil bajo O sea, es el típico chabón Que, por ejemplo, si no fuese famoso Vos decís, qué chabón perfil bajo Incluso hasta parece reservado, tímido Y después ves y entra a la base de esta manera Eso es un culiado, boludo Qué crack Dani, amigo ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Amigo, esta parte go, ¿eh? Esta parte, ida ¡Uuuuh! ¡Amigo! Me falta el hitquila todavía Amigo, con el hitquila me está pasando lo mismo Como que el chabón está cantando una banda Ahora, está como muy Se re nota que le está yendo bien en canto Que ya hace como un año que está yendo a clase de canto Si no me equivoco Está cantando una banda Y siempre tiene su toque metriquero El hitquila de... A ver En todos los temas siempre mete La parte del tren de TikTok y demás Pero el estilo metriquero En todos los temas lo hace Y me encanta una banda que mantenga eso Que era como re icónico cuando hasta allá ¡Uuuuh! Amigo, ¿qué es esa barra? ¡Uuuuh! De primera hora deprimente Sé que estabas preguntando por mí Pero tú llegaste tarde, tarde Aunque a veces me pongo mal por ti ¡Siliquila, loco! ¡Vamos, vamos! Nunca volveré a buscarte Entonces dime que yo hago contigo ¡Oh, amigo! Tiene un poquito ahí de reggae el tema Tiene un poquito de reggae El pianito va ¡Chin, chin! ¡Escuchá, escuchá! ¡Está god, boludo! ¡Muy vacilón! ¡Terminó! ¡Oh! Me encantó, boludo, me encantó Bueno, gente Esta fue la reacción a Dime El temita de este de FMK Lo último que escuchamos del álbum Con Dani, con Lit Kila Muy bueno Me sorprendió Veníamos ahí de reggaetón Palperreo El temita con el duco Que tiene un poquito de trap Y este para cortar Me sirve Así que nada, gente Nos estamos viendo muy, muy pronto En la otro le dejo Mi canal de música Y también vayan a suscribirse A mi canal de reacciones ¡Chau! Y yo no estoy loco Me veo en fotos Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir Si me...